Vuelve a conmemorarse un aniversario más de creado el periódico Patria y trabajadores de la prensa en Granma se juntan para celebrar la fecha. Más allá de importantes efemérides a las que se dedica el homenaje, les trae acá el compromiso con su labor. Ese quehacer desempeñado a golpe de esfuerzos en medio de circunstancias complejas y cargado de sueños. En el contexto del acto se entregaron los premios provinciales Bartolomé Martí 2022 a destacados colegas. Osviel Castro ganó el Lauro en Prensa Escrita, Ibrahim Sánchez en Periodismo Digital, Alberto Millán en Gráfica, Inés Castro Televisión y Agnia Pacheco Paromares en Prensa Radial. Igualmente fueron agasajados con la medalla Félix El Musa por más de 15 años consecutivos en el ejercicio del periodismo, Jorge Luis Ríos, Leslie Angie Estrada, Anaisis Hidalgo y Elena Lienz. Aquí se entregó también el premio Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida al fotorreportero del rotativo La de Májagua, Rafael Martínez Áreas. Me parece que debo empezar agradeciendo a quienes han hecho posible que se me conceda a mí el principal premio periodístico de la provincia de Granma. Agradezco en primer lugar a la revolución cubana que es la autora milagro del hijo de un campesino y una ama de casa, sea reconocido por la obra de toda su vida. Daniel García Sayas, presidente de la UPEC en Granma, al hacer uso de la palabra reconoció el desempeño de los periodistas durante el año anterior y destacó acciones que contribuirán a lograr transformaciones valederas para el sistema de medios, entre las que se hallan alianzas con sectores diversos, ley de prensa y cursos de superación, entre otras. El Día de la Prensa Cubana se celebra cada 14 de marzo desde el año de 2022 en homenaje al centenario de la primera edición del periódico Patria, fundado por José Martí. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.